Y para hablar de este y otros temas nos acompaña acá en Estudios el Vice Ministro de Régimen Interior, Daniel Humérez, Valda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, muy amable por esta cordial invitación. Quiero aprovechar este medio masivo de televisión de la ciudad de Santa Cruz para expresar un cordial saludo a esta hermosa tierra. Bien, comencemos hablando de los operativos que se han iniciado anoche a nivel nacional entre policías y militares. ¿Cuál es el objetivo? Bien, a inquietud y decisión de la señora Presidenta Janine Áñez y a criterio también del señor Ministro de Gobierno Arturo Murillo, se ha determinado lanzar a partir del día de ayer un plan nacional en torno a brindar mayor seguridad ciudadana. Hemos sido víctimas toda la sociedad civil en diferentes departamentos y provincias de la generación de varios delitos, concretamente feminicidios, asesinatos y una diversidad de hechos irregulares que han determinado y han generado un orden de intranquilidad. El objetivo es simplemente dar mayor seguridad ciudadana al conjunto de los bolivianos. Pero esto no está directamente relacionado con los anuncios de movilizaciones de parte del movimiento al socialismo antes del 22 de enero. De ninguna manera, de ninguna manera. Ya sea en Navidad se generó otro plan para el tema de las fiestas específicamente, ahora con mayor intensidad se van a generar este orden de patrullajes. ¿Por qué la necesidad de militares entonces? Si son los policías los que guardan la seguridad en las calles. En razón de que existe la policía, pese a la voluntad, al profesionalismo que tiene, la Santa Cruz es una ciudad grande. La población siempre ha sido falta de este elemento logístico, el elemento humano. En consecuencia, el fin es común, es dar seguridad ciudadana. En este orden, las Fuerzas Armadas están coadyuvando a la policía simplemente para generar este control. No se tiene que sentir ninguna susceptibilidad en la ciudadanía cuando vean carros patrulleros, bomberos o policías o Fuerzas Armadas. El único propósito es generar seguridad ciudadana. ¿Y hasta cuándo se va a prolongar este plan de seguridad? Se va a hacer un plan intensivo. No tenemos una fecha definida. Queremos bajar los índices de delincuencia, particularmente en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de La Paz se ha lanzado, en la ciudad de Cochabamba se ha lanzado. Esto se está haciendo paulatinamente en todos los departamentos. Bien, esto a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional. En todos los departamentos del país salieron policías y militares anoche. Sí, señora. Bien, hablemos ahora de la situación jurídica de Elba Terán. La hermana de la ex constituyente del MAS, Margarita Terán, fue aprendida ayer aquí en su domicilio en Santa Cruz, con una identidad falsa aparentemente, pero ella ya estaba relacionada con un caso de tráfico de drogas el 2008. ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Por qué se la llevó a La Paz? ¿Qué delitos va a ser imputada? Organismos de inteligencia están en constante trabajo en relación a personas que están involucradas en una diversidad de delitos. Esto por un principio de responsabilidad institucional. En consecuencia, ayer se ha hecho un cooperativo donde se ha procedido a la aprehensión de la señora Elba Terán. Pero la sorpresa ha sido grande porque la misma aportaba una cédula de identidad que no corresponde a las generales de ley que implícitamente le deben corresponder. Esto obviamente ha generado la aprehensión y ser conducida a dependencias del Ministerio Público porque no es algo irregular, aparte de irregular, ilegal, de que una persona con identificación definida propia de origen tenga que portar nada menos que un documento público que es una cédula de identidad donde se consten otro tipo de generales. Y se suma su antecedente. Y más aún teniendo ella el antecedente de que está relacionada con un delito referido a la ley 1008, que ocurrido conforme tú, Gabriela, lo has mencionado, es el 2008. Lo que nos sorprende de que en función a ese delito, donde existe un resultado del delito del 2008, la familia Terán haya gozado de la protección, un orden de impunidad del anterior gobierno. Esto ha sido evidente en ese año. En consecuencia, ahora lo que se ha hecho el Ministerio Público ha remitido a esta persona, a la Ciudad de La Paz, a efecto de que asuma su defensa en relación al delito 1008. Y hay otro delito también referido a falsedad material, falsedad ideológica. Esta situación, de alguna manera, agrava la situación jurídica de la familia Terán. ¿Se va a buscar a la otra hermana que en su momento, junto a ella, estuvo aprendida por la ley 1008? Necesariamente, porque en este delito hay una participación de muchos actores. Independientemente del tema 1008, también se va a hacer una investigación en torno a los funcionarios públicos que han intervenido en la otorgación de esa cédula de identidad. Porque para otorgar una cédula de identidad se hace una serie de revisiones o filtros, si vale el término, a efecto de tener veracidad en relación a la identidad. Concretamente, no solamente son los datos o el documento, sino hay una huella dactiloscópica que eso sí es definitivo para lograr con certeza la identidad de un ciudadano. ¿Qué se sabe de sus hermanas? Por el momento, por fines de investigación, Gabriela, no puedo referir, pero sí organismos de inteligencia del Estado, con suma responsabilidad, con mucha intensidad, están realizando investigaciones para poder dar. Se la relacionó en su momento con un asesinato, la muerte de una pareja andrada también allá en la zona del Chapare. ¿Ese se va a investigar ahora? Este es un hecho que ocurrió el año 2000 en la zona del Trópico. Evidentemente, no solamente la familia Andrade, sino hay tres elementos más, tanto del Ejército como de la Policía, que infelizmente han fallecido en circunstancias trágicas. El resultado ha sido dramático, una muerte violenta. En consecuencia, existen bastantes indicios en relación a la participación, en todo caso, de la señora Margarita Terán en estos casos. A lo ha anunciado el Ministerio de Gobierno, que estos casos se van a reaperturar. Ya se han hecho las correspondientes gestiones judiciales para proceder a la reapertura de estos casos. Usted decía que ella gozó de algún tipo de beneficio, de protección. ¿Se va a investigar de parte de quién, tomando en cuenta los delitos por los cuales se le investigaba y lo rápido que salió de la cárcel? Sí. Se ha anunciado, se ha hecho públicamente un anuncio en el orden de que, infelizmente, en el anterior sistema de gobierno, ha existido un marco de impunidad. Se ha, al orden de, en el ánimo de romper la institucionalidad, se ha introducido un manoseo del Poder Judicial del Ministerio Público. Por eso que se decía que se ha judicializado la política. En ese orden hay una serie de actores que han participado en el beneficio de que estas personas sometidas a la 1008 tengan que haber sido beneficiadas. Estos hechos, con la presión de la señora Elba Terán, se va a proceder necesariamente también a la investigación contra estos malos funcionarios. ¿Usted fue fiscal en alguno de estos casos? Sí. Es decir, en el año 2000 cumplía yo las funciones de fiscal y por una designación del fiscal general de la República. En esa época, fui comisionado al sector del Trópico, donde sí procedía la investigación del caso específico del asesinato de los esposos Andrade, como asimismo otros casos. He estado en la zona del Trópico casi cinco años, Gabriela, en una comisión muy especial, en el objeto de dar seguridad y tranquilidad en ese tiempo a la República de Bolivia. ¿Y hasta dónde pudo avanzar en las investigaciones y qué pasó después? ¿Por qué no la siguió? Bueno, es que es una historia muy larga. Era un orden ya... Políticamente cambiaron los actores y políticamente yo fui trasladado a otro departamento y tengo entendido que eso ha sufrido una suerte de extinción. Es decir, han cambiado una serie de funcionarios y el poder judicial aquí ha sido utilizado, ha sido utilizado en ese sentido de otorgar un orden de extinción del proceso sin considerar que este es un delito que está considerado jurídicamente como de lesa humanidad. Entonces, ¿se podrá reabrir ahora? Ese es el criterio del ministro de Gobierno y por eso se ha dado la orden a efecto de que estos casos tengan que ser aperturados. No solamente el caso de señor Andrade, sino el caso de Christian Urresti, hay otros casos que se han dado que son de connotación nacional. Especificar que en el caso del 2000 se logró una sentencia condenatoria porque murieron también en circunstancias trágicas, fueron asesinados el sargento Beramendi y el sargento Lazarte, recuerdo, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea. Sobre este caso, un tribunal, bajo la acusación del fiscal en ese tiempo asumido por mi persona, se logró una sentencia de 30 años contra estos dirigentes sindicales. Bien, aterricemos ahora en el Chapare. Se ha anunciado que se retoma la erradicación de la coca excedentaria y hay una respuesta de parte de los cocaleros allá. ¿Cómo se va a manejar esta situación? El tema de la erradicación de la coca siempre ha sido un plan definido por el gobierno porque es una estrategia también de Estado. No se puede permitir que en base al descontrol excesivo de lo que es la coca se genere y se incremente el delito relacionado al narcotráfico. Para nadie es desconocido de que la zona del trópico es el sector donde se da el suministro de la materia prima para el sector del trópico. Ahora, en los años del gobierno anterior, 14 años, han recibido una serie de benevolencias los ciudadanos del sector del trópico. Si usted va por el sector del trópico va a haber la ostamentación en relación al crecimiento económico de esa ciudad o de la zona del trópico. Y si nos ponemos a hacer una valoración de los medios de generación de recursos económicos, industria, etcétera, no hay absolutamente nada. Entonces, no se puede justificar un edificio de 15, 20 pisos si no hay una actividad económica empresarial. En consecuencia, esto es obvio, esto es producto del narcotráfico. Ahora se ha definido nuevamente implementar esta labor de erradicación. Pero hay resistencia. Y se lo está haciendo en forma absolutamente intensiva. Siempre ha habido la resistencia. No nos olvidemos de que, retomamos al 2000, había muchos elementos policiales fallecidos a consecuencia de las agresiones que tenían los cocaleros. Y ahí había las famosas muertes, si se recuerda, de los cazabobos. Constantemente venían elementos en helicóptero heridos para recibir atención médica, auxilios acá en la ciudad de Santa Cruz. Y en las últimas horas ha visto que han destrozado el módulo policial de Chimoré. Sí. Este hecho se ha originado ante una marcada susceptibilidad. El día de ayer hubo un movimiento de efectivos militares que concretamente son efectivos militares del regimiento del CITE, de la ciudad de Cochabamba, que se trasladaron al sector del trópico a efecto de hacer labores simplemente de paracaidismo, etcétera. Entrenamiento, concretamente. Pero esto ha marcado susceptibilidad. ¿Por qué? Porque la zona del trópico es una zona totalmente beligerante. Hay un ánimo desaprensivo en el orden de ver presencia militar o policial. Es por eso que en su momento la policía se ha retirado a sus cuarteles porque no había seguridad para el personal. Ahora está en una situación sin control. No hay seguridad. Y la población misma se da cuenta de que ese hecho ha generado una creciente violencia. Hay feminicidios, infanticidios. Entonces, ahora hubo un marco de negociación con la gobernadora de la ciudad de Cochabamba para poder, en forma pacífica, permitir nuevamente que la policía reingrese. Pero este hecho que ha ocurrido el día de ayer genera una total contradicción. ¿Cómo es posible? No podemos admitir que donde se habla de respetos de derechos humanos que tanto invocan los dirigentes del trópico, generen estos hechos de violencia. Miren las condiciones en las que quedó el módulo. Todo completamente destrozado. Documentos, equipos, computadoras. Ya no están los policías ahí, obviamente por seguridad. ¿Qué van a hacer ustedes como gobierno? ¿Cómo hacer que se cumpla la ley allá? Ya, necesariamente estos hechos son la consumación de hechos delictivos. Y no por el gobierno, lo ha anunciado la señora presidenta, el señor ministro de gobierno, ayer que hemos estado en la ciudad de Santa Cruz, no se va a permitir este tipo de conductas. Vamos a hacer la correspondiente investigación, se está investigando ya, y le aseguro que en las próximas horas se va a generar un orden de aprehensiones en el sector.